Ya ustedes saben que Francisco Pagán se declaró culpable. La gente hablando, opinando, las redes, es necesario ahora la reflexión al respecto. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta y resulta, y esta expresión me gusta, resulta sumamente sospechoso, es la reiterada alusión que hace Francisco Pagán al empresario y dueño de medios Juan Ramón Gómez Díaz. Número uno, esa no ha de ser la única transacción que él hizo. Y lo segundo, ¿por qué es necesario traer un tema cuando usted no cogió ese dinero? Y para colmo, insistir usted, vi el video, cuando él dijo, yo nunca tomé ese dinero, yo nunca cogí el dinero. Eso me pareció, no sé por qué, a la vez que Sammy Sosa agarró y se le rompió el bate y fue a buscarlo. Y cuando el umpire, extrañado por eso, dijo, bueno, espérate, ven acá, tráeme el bate. Cuando lo vio, el bate, ya ustedes saben que tenía corcho. Entonces, esa alusión a Gómez Díaz es orquestada. Y con esto no quiero defender a Gómez Díaz. Bueno, Gómez Díaz ha bailado en todos los gobiernos. Y es un hombre que tiene los juegos pesados, no es un santo. Tiene los juegos pesados, pero en el juicio, Gómez Díaz. Y ahora vuelve a hablar de Gómez Díaz. Pero, caballero, todo lo que hizo la OISOE fue tramitar cheques de Gómez Díaz. No, seis cheques de 25 millones cada uno. Entonces, estamos hablando de unos 150 millones de pesos. Entonces, al final, un cheque de 50 millones que se fue a la campaña. La lectura que le doy a este tema de Gómez Díaz es, número uno, quieren guiar el asunto, guiarlo hacia un chivo expiatorio. Bueno, está fulano, está mengano, está sus anejos, pero vámonos con comedia. Porque si nos vamos con comedia, podemos entonces sacar fulano, tan, 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 tan. Eso es lo que veo. Número dos, él habla de Gómez Díaz enviando el mensaje a su gente, a los demás del coro, de que él solamente va a hablar de Gómez Díaz. Pero que de ellos, él no va a hablar. Ojo con eso. Ojo con eso. Lo segundo, es que esto viene a ser un respiro para el Ministerio Público que venía de sufrir reveses. La salida de Alexis Medina, la salida de Adán Cáceres, y muy pronto, la salida de Jan Alain. Y si a eso usted le suma el discurso de Luis Henry Molina empoderando a los jueces para que no entren en temor con Jenny Bernice y Wilson Camacho. Todo eso venía siendo una especie de estela negativa para el Ministerio Público. Pero ahora se anota un punto. Porque Francisco Pagán no solo se declara culpable, señores. Yo no sé finalmente de cuántos él va a hablar. A simple vista da la impresión de que solo va a hablar de Gómez Díaz. Pero bueno, el punto es que a partir de ahora se le puede dar credibilidad a las acusaciones contra Alexis Medina y demás en el entendido de que se supone que Francisco Pagán sabía sí o sí lo que había. Porque tenemos que recordar que existía una relación muy estrecha entre Francisco Pagán y Alexis Medina. Eso es lo más trascendente de esto. De que ya incluso la defensa tendrá que variar un poco sus argumentos o variarlos en función de lo que a partir de ahora se asuma que dijo Francisco Pagán. Y esto es muy importante. Lo que se asuma que él dijo. Porque a partir de ahora ese mismo ministerio público se va, digamos, a tomar sus libertades. Este es un giro totalmente favorable. Pero si bien es cierto que ya expliqué lo de Gómez Díaz y la repercusión inmediata de que él se declarase como tal, hay algo que me intriga y para lo cual no tengo respuesta. Y quizás ustedes sí la tengan. ¿Por qué Francisco Pagán tenía que ser el único que se declarara culpable? ¿Por qué no lo hicieron otros? O sea, ¿qué llevó a Francisco Pagán a declararse culpable? ¿Qué método usaron con él para acorralarlo o llevarlo hasta ahí que o no fue utilizado con los demás o fue utilizado pero no surtió efecto? ¿Es que acaso Francisco Pagán era el más débil? ¿El que menos resiliencia tenía en la cadena? Eso queda momentáneamente como un misterio a resolver. Lo que sí en particular a mí no me cabe duda es que la acusación o mención a Gómez Díaz tiene una finalidad. Eso no está ahí alegremente. De hecho, usted si lo ve, dice, bueno, esta mención está traída por los pelos. ¿Cuál es el interés de él en mencionarlo? Y lo segundo es que el Ministerio Público momentáneamente se quita de arriba una presión con tantos casos que no le estaban saliendo como ellos entendían que debía ser. Que, por cierto, propició ese dime y direte con los jueces. Francisco Pagán habló, se declaró culpable, hay 200 millones de pesos que, según dice Wilson Camacho, devolvieron cuatro implicados de cara a lo que manejó Francisco Pagán, 200 millones de pesos con todas las seguridades, como dicen por ahí, paja de coco. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Lote Don sigue siendo la lotería que te hace millonario de la manera más fácil, pegando solo cuatro números para que te lleves 25 millones con su agarra cuatro. Sí, el agarra cuatro es de Lote Don. Leonel Fernández, oigan esto, y Danilo Medina. Ya hablamos de una serie de reuniones que supuestamente habrían hecho empresarios. Manuel Estrella y Pedro Brache, pero amén, ese no es tanto el tema. Leonel, y esto parece inteligente, se ha manejado como que él no tiene problemas con Danilo Medina y como que él está dispuesto a sentarse, aunque en su foro interno quizás no sea así, pero hacia afuera con todo el mundo, él se maneja como el líder que no tiene inconvenientes, no hay resentimiento, no hay mala sangre, yo no tengo ningún problema con Danilo, yo puedo sentarme a hablar con él. Y eso es inteligente, porque lo que provoca es que los demás entiendan que en efecto el problema quien lo tiene es Danilo Medina y que con quien hay que sentarse es con el expresidente Medina. Claro está que en caso de esto pudiera hacer que él mismo tenga una reacción adversa, pero en caso de que se dé, le recordaría que ya él no es presidente de la república. Leonel a todo el que le va a hablar del tema, él deja la puerta abierta, pero Danilo Medina no se está manejando con ese código. Mientras Leonel Fernández comunica eso, Danilo Medina lo que hace es hacer coro con Hipólito Mejía y que de una u otra forma eso se sepa. Pero para colmo, Francisco Javier García, que debería estar dejándose ver solamente con Abel Martínez, también entonces hace una reunión con Hipólito y la foto está ahí. Y ahí lo único que se puede interpretar de la necesidad de esa foto públicamente es que Francisco Javier García, que es el digamos es el director de campaña, pues bueno, es verdad, en efecto, él está hablando con Hipólito la posibilidad de que Carolina Mejía sea la candidata vicepresidencial de Abel Martínez. Fuera de ahí a esa foto, a esa reunión de Francisco Javier García con Hipólito Mejía siguiendo los pasos de Danilo, o sea, fuera de ahí yo no le encuentro razón de ser. Ahora, sí comprendo al vuelo la estrategia de Leonel Fernández, que dice que no tiene problemas en reunirse con Danilo, porque esto crea la percepción de los demás de que bueno, el problema es Danilo Medina, el que no se quiere reunir es Danilo, y si estamos divididos, y esto es importante, si estamos divididos es porque Danilo Medina no ha podido superar el resentimiento del año 2007. ¿Y qué es el resentimiento del año 2007? Bueno, aquella vez cuando Danilo se lanzó y según él mismo lo venció el Estado, no ha podido perdonarle eso a Leonel, que lo hizo mal, a pesar de ser dos veces presidente, y a pesar de que la primera vez necesitó la ayuda de Leonel Fernández para lograrlo. Entonces, de momento, el que parece más listo y sabio es Leonel con ese tipo de postura, con ese tipo de jugada, él no tiene problemas, pero también lo ayuda en el hecho de que lo hace sentarse en la mesa con una condición favorable. ¿Oigan lo que voy a decir? En el comité político a Danilo Medina ya le están exigiendo no de muy buena gana que tiene que entenderse con Leonel Fernández, que no es con Hipólito Mejía con quien él tiene que llegar a un entendimiento, a un pacto, no, es con Leonel. Y habría que ver qué ocurre, porque ya esos más de 15 miembros del comité político no tienen que temerle a Danilo de que así como lo nombró con otro decreto los quite porque él no está en el palacio y de momento no tiene cómo volver. O sea, que se pudiera dar, señores, una revuelta incluso en el comité político y Danilo Medina termine arrinconado porque ya es más que evidente que Danilo prefiere entenderse con Hipólito Mejía en términos políticos antes que sentarse a hablar con Leónel Fernández y esa actitud de cara a un expresidente Fernández que se maneja como que él está dispuesto a eso pudiera hacer que Danilo Medina no solo quede mal ante sus pares del comité político sino que pierda poder y créanme que eso es lo que más le aterra al expresidente. Estamos transmitiendo desde uno de nuestros nuevos sets lo vamos a seguir implementando Caramba Settings para que ustedes puedan disfrutar de distintos tipos de escenarios pero tú si estás también en eso de incursionar en YouTube y Facebook ya sea a nivel personal o para tu empresa Resorte Media tiene los estudios y el know-how para que tú hagas eso realidad con la imagen al más alto nivel 829 741 361 nos escribes y nos ponemos de acuerdo para llevarte a este nivel que estás viendo ahora mismo en tu pantalla de acuerdo de acuerdo